Realmente hoy es un gran día, ¿no? Un gran día para ustedes, en particular los habitantes de Washington. Y para todos nosotros que nos sentimos parte de ustedes, somos parte también, vivimos en este sur de Córdoba y en esta Córdoba pujante. Gracias, Elini, felicitaciones a vos por todo el esfuerzo, esto que destacaba Barto recién. Gracias a Barto, un joven funcionario que habla a las claras del espíritu de renovación generacional que nosotros siempre tratamos con el gobernador Esquiareti llevar adelante. Otra expresión de esto es el delegado del Ministerio de Gobierno para todo el sur de Córdoba, el doctor Koch, otro hombre joven que ha trabajado fuertemente al lado de Seline, de Barto y de todo el equipo que conduce el ingeniero Fabián López, el ministro de Agua, Energía y Ambiente. Gracias a todas las autoridades, a todos quienes hoy, las autoridades policiales, las empresas que han tenido y tienen a cargo esta obra, y a sus trabajadores, y a la gente de prensa y fundamentalmente al pueblo de Washington. Miren, la verdad que uno se llena de alegría al ver esto, porque, como dice nuestro gobernador, el progreso nunca cansa. El progreso es algo que está implícito en el ser humano. Y cuando uno ve las realizaciones como sueños en principio, como decía Seline, y después ve cómo eso se va concretando en un camino de mojones que es siempre sinónimo de progreso. El esfuerzo. Uno no puede sentir sino una gran satisfacción. ¿Satisfacción por qué? ¿Por un gobierno? No. No. Satisfacción por vivir en una provincia como es Córdoba, que es distinta. Pero no distinta porque los cordobeses nos hallamos o estemos dispuestos a poner un traje de soberbia o cosas por el estilo, sino porque somos distintos. Porque Córdoba es una provincia muy potente, es una provincia que tiene una fuerza que se destaca en el concierto nacional. Es eso lo que explica el porqué en un contexto de tantas dificultades en nuestro país, que ojalá las podamos superar pronto, donde la obra pública se detiene en todas las demás provincias, en la nación, Córdoba sigue adelante haciendo obra. Fíjense, nuestro gobernador está regresando de un nuevo viaje en la búsqueda de Platita. Anoche me comunicaba con él y ya me decía estos 50 millones de dólares para 6, en este caso, los 50 millones de dólares para una obra de 6 acueductos que van a llevar, en este caso con el gas, en aquel caso con el agua, a parajes realmente muy poco conocidos de Córdoba, donde vive muy poca gente, pero les hace falta el agua potable. Y allí, estos fondos que vienen de allá, van a ser utilizados para llegar a esos últimos lugares donde nos falta el agua potable en Córdoba. Como aquí, fíjense, como aquí que recién hablábamos con el licenciado Heredia, y decíamos, en una población de 608 habitantes según el censo oficial del año 2010, ¿no? La intendenta nos corrige, son 660 y pico habitantes que ya tiene. De todos modos, la cifra, cuando uno analiza lo que se invierte, no hablemos ya de la cifra de casi mil millones de dólares. Ustedes, imagínense lo que significa hoy eso multiplicado por casi 40 pesos que vale el dólar, en materia de inversión en Córdoba. Pero cuando uno simplemente toma como una referencia la inversión aquí, dividida el número de habitantes que tiene Washington, se encuentra con que casi 166 mil pesos por habitante el gobierno provincial está invirtiendo acá. ¿Y esto qué significa? Significa, nada más ni nada menos, que va a haber un antes y un después en el progreso para esta localidad. Porque el gas trae no solamente todas las posibilidades que Bartos recién explicaba con mucha claridad, sino que trae, además de mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes, hasta en el último rincón de la provincia, sea con gas, sea con agua, lo que sea, también trae la posibilidad de emprendimientos productivos. Ya Celine nos había noticiado, cuando vinimos vez pasada con el gobernador, del interés del primer, diría yo, proyecto productivo en torno a la utilización del gas que se presenta, supongo que, por lo que ella nos comentaba, por una firma que tendría origen en Mendoza, para lo que es el agregado de valor a la materia prima que se produce y producen ustedes alrededor de esta querida localidad. Fíjense, eso va a traer dos cosas. Primero, que nuestra gente y sobre todo nuestros jóvenes se puedan quedar en el lugar donde nacieron, donde tienen su familia y se desarrollaron. No tengan que migrar hacia ninguna otra gran ciudad, salvo que vayan a estudiar, pero van a tener la posibilidad de volver acá. ¿Por qué? Porque acá van a tener todas las posibilidades de desarrollarse profesionalmente, con un trabajo digno, con un trabajo bien remunerado, al igual que todos los demás trabajadores, en este caso, de estos emprendimientos productivos.